En el hospital de Chancay se atendió un parto con acompañamiento. Esto significa que en esta atención se contó con la presencia del esposo, quien previamente había cumplido con los requisitos. La licenciada Dani Félix, jefa del servicio de obstetricia, destacó este segundo caso. Por las múltiples factores que van a proporcionar a la madre, favorecer tener un recién nacido al lado emocionalmente con su pareja. El hospital de Chancay se está dando a partir de este año, es el segundo caso ya que tenemos, y que este año pensamos dentro de nuestros objetivos tener muchos más partos para acompañarnos. En el caso de esta primera vez, ¿cómo considera usted que se ha desarrollado con normalidad? ¿Tiene ningún contratiempo? Sí, porque previamente antes de este parto con acompañante, las parejas tienen unos requisitos que tienen que cumplir. Entonces, la pareja que ha sido favorecida el día de ayer para este parto, él ha cumplido con los requisitos, y realmente a nosotros que atendemos a estas pacientes nos favorece muchísimo. Por su parte, la licenciada Brígida Quilla, del área de psicoprofilaxis, dio detalles del parto con acompañamiento. Estamos muy contentos porque se ha dado con mucho éxito el parto con acompañamiento. En este caso ha estado el esposo. Es una pareja que por primera vez tenía su primera bebé, Camila. El parto fue normal el día de ayer a las 4 y 46, con un peso de 2 kilos 820 gramos. Buen Apgar. El Apgar es una puntuación que se le da porque tiene buenos reflejos, respiración, color de piel y movimientos. Entonces, ha nacido muy bien y estamos muy contentos que las parejas y los familiares están respondiendo exitosamente en acompañar a todas las clases porque se les prepara de esa forma. Las parejas, el familiar que quiere estar presente en el parto, el requisito es que tiene que estar presente en todas las clases de psicoprofilaxis, que son 6. El inicio de esta preparación a estas clases especiales es a partir del sexto mes. De esta forma también reforzamos con tres simulacros de parto y obviamente fortaleciendo mucho más el tema del pujo para que el expulsivo sea no tan prolongado y obviamente con un recién nacido sano y feliz. ¿En el caso del padre lleva una preparación aparte de asistir a la clase especial, aparte de esto? Sí, obviamente las clases han sido 6 y aparte 3 simulacros en total son 9. Y obviamente también se le invoca mucho al familiar que tiene que guardar mucha paciencia, apoyar sobre todo en los últimos días próximos al parto emocionalmente, fortalecerla mucho más a la gestante y darle la seguridad de que todo va a salir bien mientras que todos colaboremos para un recién nacido sanito. Gracias. Gracias. Gracias.